No, nunca habrá un hombre igual a Cristo que venga al mundo a darnos salvación que dé su vida por los pecadores y que prepare una hermosa mansión No, nunca habrá un hombre igual a Cristo Hijo de Dios, quien vino a rescatar todo aquello que se había perdido No, nunca habrá un hombre igual a Él No, nunca habrá un hombre igual a Cristo que dé su vida por el pecador que con su gracia y amor infinito pueda ser libre el hombre de su error No, nunca habrá un hombre igual a Cristo Hijo de Dios, quien vino a rescatar Todo aquello que se había perdido No, nunca habrá un hombre igual a Él Al contemplar los cielos y la tierra Cuando miro el paisaje de la mar Por las noches observo las estrellas Por la mañana de las aves oigo el trinar Cuando miro el sol que asoma por las colinas Me admiro de lo que mi Dios creó Y es que tengo que decir con toda mi alma Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios Es que tengo que decir con toda mi alma Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios Muchos le sirven a Dioses de madera Dioses de yeso y hasta de metal Pero no ven, no oyen y no hablan Como no andan, no hay Dios como mi Dios Como no andan, los tienen que cargar Pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos Y es un Dios vivo y escucha mi oración Como no andan, los tienen que cargar Ya la presencia de mi Dios Tiembla la tierra como mi Dios No hay Dios como mi Dios Ya la presencia de mi Dios Tiembla la tierra como mi Dios No hay Dios como mi Dios. Mi Padre es dueño de lo que en el mundo hay. Me maravillo ante su riqueza sin ti. En luchas diarias Dios nunca me faltará. Mi fe en Él me sostendrá. Soy rico en fe, en esperanza y en amor. Mi Padre es dueño de la gloria universal. Soy heredero de una preciosa mansión. Soy rico, sí, oh gloria a Él. Me redimió y mis pecados perdonó. En luz eterna mis tinieblas Él cambió. En el camino de la vida eterna voy. Pues con su sangre me compró. Soy rico en fe, en esperanza y en amor. Mi Padre es dueño de la gloria universal. Soy heredero de una preciosa mansión. Soy rico, sí, oh gloria a Él. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Y un juro de mi llame, tu llorna tan clara! ¡Aleluya! 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 Anhelo en las regias mansiones moradas, do reina mi salvador. Escucho los ecos del dulce cantar De triunfo y de gran lobo A mi supremo Rey Alegre cantaré Mis ojos han de ver La playa celestial Feliz y salvo soy Y caminando hoy Con júbilo a mi eterno hogar Gloriosa esperanza Inepable paz Que siento en mi corazón Cuán dulce es tener Comunión y solas Con Dios en adoración A mi supremo Rey Alegre cantaré Mis ojos han de ver La playa celestial Feliz y salvo soy Y caminando hoy Con júbilo a mi eterno hogar Con júbilo a mi eterno hogar Su gloria cantaba Un día en que el mal Imperaba más cruel Jesús descendió Y al nacer de una virgen Morando en el mundo No dio ejemplo fiel No dio ejemplo fiel Vivo mi amada Muerto salvóme Y en el sepulcro Mi mal enterró Resucitado Resucitado Me dio justicia Un día Él viene Pues lo prometió Un día en que el mal Ocultarlo no pudo Un día el espíritu Al cuerpo volvió Habiendo por siempre La muerte vencido Al diestra del Padre Al diestra del Padre Jesús se sentó Vivo mi amada Muerto salvóme Y en el sepulcro Y en el sepulcro Mi mal enterró Resucitado Me dio justicia Un día Él viene Pues lo prometió Junto al sendero Triste y solitario Un pobre ciego Mendigaban Iba sin rumbo A tientas Y en tinieblas Llegó Jesús Y al ciego Vista Dios Llegó Jesús Y huyó El enemigo Llegó Jesús El viento Enjugar Se irán Las sombras Y entrará Su gloria Si a Jesús Decides Acceptar Y así Los hombres De hoy Son incapaces De dominar Sus vicios Y temor Y temor El corazón Lo tienen Quebrantado Jesús Les brinda Bálsamo De amor Llegó Jesús Y huyó Y huyó El enemigo Llegó Jesús El viento Enjugar Se irán Se irán Las sombras Y entrará Su gloria Si a Jesús Decides Decides Aceptar Aceptar Los hombres A solas Y el silencio Medido Contemplo su divino esplendor Y siento en el fondo de mi alma Y en medio de la calma Tú me hablas Señor Y siento en el fondo de mi alma Y en medio de la calma Tú me hablas Señor Yo quiero me entregar de mi vida Y hacer de mi cuerpo un altar Que sienta que en mi alma tú vives Y tu gloria divina Conmigo ha de morar Que sienta que en mi alma tú vives Y tu gloria divina Conmigo ha de morar A veces cuando en pruebas me encuentro Clamo a ti La voz del Señor me da aliento Y al oírla yo siento A mi Consolador La voz del Señor me da aliento Y al oírla yo siento A mi Consolador Viajaba en triste soledad Y nadie me buscó La carga horrible de impiedad Más grande se volvió Le dije a Jesucristo Que me trataban mal Entonces le dije a Jesucristo Mi cuerpo doblegó Prosigue peregrino Que el alba ya vendrá Tu cruz levanta Tu cruz levanta y ven En pos de mí Jesús si llego a morir Muy lejos de mi hogar Ni así podría tu sufrir Mi vida compensar Mejor amor de amigo Jamás podré hallar Por eso al Salvador Oí decir Si solo un vaso de agua Te pido que has de dar De ti un vaso de agua Solo he de mandar Solo he de mandar Mas y en tus aflicciones Un almas de ayudar De ti muy cerca yo prometo estar Vengo a suplicarte Mi Señor Que me dejes reposar En tu amante pecho Mi Señor Como el apóstol Juan Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado fe Me has dado paz Me has dado amor Me has dado amor Me has dado voz Que yo sería ingrato Si negara tu amor Cuando estoy Señor Cuando estoy Señor Mi muerte clavado Mi muerte clavado en esa cruz Me has dado paz Me has dado amor Me has dado gozo Si negara tu amor Cristo a mi vida A Dios lo más hermoso Y sin igual Puso en mi corazón Radiante luz Paz eternal No podré pagar jamás Toda la felicidad Que a mi vida Que a mi vida vino a dar Soy feliz Cerca de Él Y espero lo mejor La corona de justicia Para mí Todo será hermosura Hermosura sin par Al contemplar Su reino celestial Calles de oro miraré Y por ellas andaré Y por la eternidad Yo viviré Felicidad completa Para mí Todo será Él vislumbra La aurora celestial De mi Señor Más será Lamentación Para aquel Que no aceptó La gran voz De salvación Oye bien Tu pecador Esa humilde Invitación Pues quizá Mañana tarde Ella será Todo será Todo será Hermosura sin par Al contemplar Su reino celestial Calles de oro miraré Y por ellas andaré Y por la eternidad Y por la eternidad Yo viviré Yo viviré Soñé que en la playa del mar Me vi En el mar De jenes La gente seguía Con freres y Al Cristo de Nazaret Noté Noté que los ojos del ciego Abrió Y al momento Le hizo ver El Cristo de Nazaret Yo vi Yo vi Que al cojo Por fe Sanó El Cristo De Nazaret Te casaré Yo también Quiero amarle Por siempre En el Mi deleite Hallaré Me salvar Me salvar Me salvar Me cuidar Me guardar Me guardar El Cristo de Nazaret yo también quiero amarle por siempre en él mi deleite hallaré me salva me cuida y me guarda el Cristo de Nazaret